Buenas noches. Bienvenido a la primera emisión de La Ventana Indiscreta. Soy Cecilia Valenzuela y junto al equipo de Agencia Perú.com le acompañaremos los próximos 90 minutos. Esta noche, Almeida y los visitadores. El CNI se usó como central de inteligencia o como salita de lobbies. El engaño. Las pruebas que demuestran que Sendero Luminoso sí cobró por liberar a los trabajadores de Pechín. La mafia contraataca. Los agentes de Guamán regresan a sus antiguos puestos de trabajo en el nuevo SIN. Palacio de Gobierno debe dos millones de soles a sus proveedores. ¿En qué gasta el presupuesto el fiel secretario del presidente? Agarren a Willy. Y también viene la nueva producción de Panamericana Televisión. Lucha de Tatánez. El suelo es el monte. Hay un lío descomunal en la esquina, pero en la esquina de la televisión. Vamos a escuchar lo que piensan distintas personalidades sobre lo que sucede en Panamericana Televisión. Parece que es una cosa bochornosa, intolerable. Estamos viendo acá algo parecido a lo que sucedía en Chicago en la época de Al Capone. Este es un episodio de risas y salsas, ¿no es cierto? Entre el directorio que aparece todo manchado, como si le hubieran tirado un pastel de crema, ¿no es cierto? Esto al estilo de una película cómica, ¿no es cierto? A mí me parece un hecho nauseabundo. Lo de ayer no ha sido sino la gran caricatura, la perversa caricatura de un asunto que tiene que ver con la televisión de señal abierta y cómo ésta fue utilizada. Me dices a favor de quién estás, yo no estoy a favor de ninguno de los dos. Aquí cada uno se consigue su juez ad hoc, ¿no? Y entonces procede y llama a la fuerza pública. El poder judicial del Perú ha quedado por los suelos. Tienen y van resoluciones en función de lo que parece ser un tráfico de influencias y un manejo absolutamente oscuro. ¿Qué pasa en el país? Y luego cada uno con su respectivo mandato judicial. En España, ¿no es cierto? Con el caso de Adolfo Olachea, el famoso, entre comillas, canciller de Sendero, hay una advertencia, por lo menos una versión periodística que dice que, bueno, la extradición va a ser factible siempre y cuando se considere que va, que es posible realizar un juicio razonable y objetivo en el Perú, ¿no es cierto? Y cuando uno ve esto, pues dice, ¿qué clase de poder judicial es este? ¡Ya, ya, ya! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! El derecho a tener un canal público, me parece que el Estado debería recuperar el derecho, decidir sobre ese canal, quitarle las licencias, por ejemplo, o volver a sacar a licitación las licencias. Es hora de que el Perú tenga una televisión mínimamente decente y no canales en manos de la mafia, del escándalo. Malutilizó un bien que corresponde a todos los peruanos, la banda radioeléctrica, y esta fue usada para fines ilícitos e indebidos. La actitud del gobierno del señor Toledo es una actitud francamente tembleque, frente a los problemas y con falta de decisión. Yo creo que la decisión política se tiene que tomar, y se puede tomar en cualquiera de las... En una circunstancia de emergencia, en una situación de emergencia, pienso que debería hacerse. Pues aquí, por todo lo demás, lo que se hace necesario para manejar esas zonas electromagnéticas, será pues de propiedad privada, pero el espacio electromagnético en sí no lo es. Y por eso es que el Estado puede rescindir esas concesiones. El viernes los peruanos vimos, en vivo y en directo, uno de los escándalos más groseros que haya ventilado la televisión. Los dos socios de Panamericana se agarraron a patadas, lisuras y fierrasos a la una de la tarde, en horario familiar, en frente nuestro, de nuestros hijos, de nuestros padres. Al Capone versus Luqui Luchano. Para decirlo en criollo, Carita versus Tirifilo. Schultz le robó al país los 12 millones de dólares que le entregó a Montesinos, o más bien que le entregó a Montesinos, a cambio de sus noticieros y sus programas políticos. Delgado Parker se volvió millonario con los favores judiciales que le hizo el doctor, a cambio de la cabeza de César Hildebrandt. Schultz se fugó sin devolver ni un centavo. Y para evitar que el Estado pudiera cobrarle, le pasó a sus empresas, incluidas sus acciones de Panamericana, a sus hijos y a su nuera. ¡Qué bonita familia! Genaro Delgado se quedó en Lima, pero a la hora del juicio, a la hora de enfrentar a la justicia, se volvió viejito. Y su avanzada edad lo convirtió en inimputable. Más sabe, el diablo por viejo que por diablo. El viernes, cada pandilla tenía sus matones, sus policías, sus periodistas y su juez. Cada uno tiene su juez. Y cuidado, porque cada uno tiene sus políticos. Ninguno de los dos defiende principios. Los dos defienden sus intereses. La administración de Panamericana genera un enorme poder y el poder es el mejor amigo del dinero. En este momento, la señal de Panamericana Televisión es disputada, manipulada, interferida por dos bandos en el morro solar. Y la señal de Panamericana Televisión, como la de cualquier señal, o como la de cualquier otro canal, mejor dicho, no puede ser de ninguna manera interferida. Cualquier interferencia viola la ley actual de telecomunicaciones. La señal de un canal, para llegar a su televisor, pasa a través de un espacio llamado frecuencia. Y la frecuencia no le pertenece a ningún empresario de televisión. Las frecuencias le pertenecen al Estado peruano, es decir, a todos nosotros. Y es el Estado quien la entrega. O la entrega a través de una concesión a una empresa previamente calificada para que la administre. Lo que viene haciendo Pantel o Panamericana Televisión ahora es ilegal y viola las normas técnicas de las concesiones que otorga el Estado. La falta cometida por Pantel o por Panamericana Televisión es gravísima. Y lo que el Estado, gobernado actualmente por Alejandro Toledo, debe hacer es sancionarla con la pena más alta. El retiro de la licencia. El gobierno debe retirar la concesión que tiene Panamericana para administrar la frecuencia de Canal 5. El gobierno debe tener ahora los cojones que no tuvo el 28 de julio del 2001. Ha quedado evidenciado que ninguno o ninguna de las dos pandillas que se disputan en este momento del control de esa frecuencia está calificada para manejar un medio de comunicación. No olvidemos que la responsabilidad de lo que vemos actualmente a través de Canal 5 es fundamentalmente del presidente Toledo y de su exministro Roberto Dañino. Ninguno de los dos tuvo, al iniciarse este gobierno, la decisión y la voluntad real de cambiar la televisión, de mejorarla. Ambos soñaron silenciosamente con manejar a esos empresarios que tenían tremendo rabo de paja y que les debían la vida. Por eso no les quitaron las licencias y las licitaron inmediatamente. No lo hicieron porque no sabían quiénes vendrían y cuánto los podrían apoyar. Las cosas han llegado a su límite. El gobierno debe hacer ahora lo que debió hacer cuando inició su mandato. El gobierno debe haber aprendido que la mafia es inmanejable. La descomposición del canal más antiguo del Perú nos hace agachar la cabeza a todos los peruanos. Y el gobierno tiene que actuar inmediatamente. El viernes, el mensaje para los jóvenes de nuestro país quedó clarísimo. En el Perú, obtienes justicia si tienes plata para comprarte un juez y pagar a una sarta de matones. La violencia impone administraciones. No importa si los dueños de la plata, los dueños del dinero, están prófugos de la justicia o son evasores. La ciudadanía tiene que decir basta. Y el gobierno tiene que ponerse los pantalones porque si no lo hace, quedará evidenciada su complicidad. Creo que nadie en este momento puede dudar de la falta de calidad de ambas, de ambos grupos, de ambos bandos para administrar un medio de comunicación. Teníamos o tenemos una caricatura. Ahí está Carlin, el agudo humorista de la República. Grafica extraordinariamente hoy lo que está pasando en la televisión peruana, en la televisión nacional. Y los ciudadanos tenemos la obligación, el deber y el derecho de decir basta. Vamos ahora a una pausa y regresamos en breve con una primicia de la ventana indiscreta. En las siguientes semanas, usted compartirá una primicia de la ventana indiscreta. Conocerá la identidad de todos los que visitaron el Consejo Nacional de Inteligencia entre febrero y la primera semana de mayo de este año para reunirse en privado y lograr favores o hacer negociados con el personero legal de Perú Posible, abogado y mejor amigo del presidente Toledo, César Almeida Tazaico, mientras estuvo encargado de manejar el CNI. Tremenda institución. Adelante con la primera parte de la investigación de César Gil de Blanchávez. Parecían sucesos aislados, noticias que aparentemente no tenían ninguna conexión. Perú Posible y El Fin, en votación conjunta, aprobaban políticas económicas a favor de la empresa telefónica del Perú. Semanas después, una compañía encuestadora, CPI, conseguía un jugoso contrato con el Estado. Y mientras todo esto sucedía, la Contraloría General de la República refundía escandalosas investigaciones que comprometían a importantes personajes políticos. Como en el régimen anterior, estas historias tienen dos cosas en común. Visitas al actual servicio de inteligencia y reuniones secretas con uno de sus directores, el abogado del presidente Alejandro Toledo, César Almeida Tazaico. La ventana indiscreta tiene en su poder un documento que registra nombres, apellidos, días, horas de entrada y horas de salida. Esta es la lista completa de todas las personas que visitaron a César Almeida en el Consejo Nacional de Inteligencia entre el 3 de febrero y el 7 de abril de este año. Las escenas que vimos en los Vladivideos no son cosa del pasado. La historia se repite. La lista de los visitantes al Consejo Nacional de Inteligencia se remonta a los meses de febrero, marzo y abril de este año. Pero para entender la importancia de las oportunas visitas, hay que hacer un poco de memoria y ubicar los hechos tal como ocurrieron. 30 de enero de 2003. Las negociaciones para eliminar o disminuir la renta básica de la telefonía fija en el Perú empiezan. El gobierno inicia las primeras conversaciones con la empresa española y ese día llegan a un acuerdo. Rebajarán la renta básica. 31 de enero. Al día siguiente, en medio de críticas y malos augurios, César Almeida asume la jefatura del Consejo Nacional de Inteligencia. Al mismo tiempo, las conversaciones entre el Ejecutivo y la compañía española continuaban. El presidente Toledo anuncia una buena noticia para los usuarios. No tengo problema alguno en admitir que está de mi gobierno de subsidiar la luz, el agua, la telefonía para los pobres con tarifas sociales. Dentro de las negociaciones, los 60 minutos libres no desaparecerán. 4 de febrero. Primera visita. El jefe de inteligencia, César Almeida, recibe en su despacho a un alto funcionario de la empresa de teléfonos, Iván Ziganer Albeniz, gerente de telefonía móvil de Telefónica del Perú. Ziganer tiene muchos contactos y al más alto nivel. El funcionario de Telefónica es socio de Eliancarp en la ONG de la Primera Dama, la Fundación Pacha por el Cambio. La reunión entre Almeida y Ziganer dentro de las oficinas del Consejo de Inteligencia duró una hora. Según la lista de visitas, el vehículo del funcionario de Telefónica del Perú ingresó a las instalaciones de Las Palmas a las 9 y 2 de la mañana y salió a las 10 y 7 minutos. Lo que ambos conversaron en esa oportunidad hasta hoy es un misterio, pero lo cierto es que al día siguiente las negociaciones entre el Ejecutivo y Telefónica del Perú tomaron un giro de 180 grados. 5 de febrero, el gobierno retrocede. Días antes, Toledo había anunciado que los 60 minutos libres no desaparecerían, pero un día después de la reunión entre Almeida y Ziganer, el ministro de Transportes confirmaba no solo la eliminación de los 60 minutos libres, sino el aumento en el costo por minuto de llamada. El titular del diario La República no pudo ser más claro. ¿Cuál es el negocio, señor presidente? 6 de febrero, los acuerdos obtenidos vuelven a foja cero. Toledo da marcha atrás en el tema de la disminución del cobro de la renta básica. 11 de febrero, segunda visita. Un funcionario de la Embajada Española acude a las instalaciones del Consejo Nacional de Inteligencia. Según el registro de visitas, el funcionario José Luis Pérez Maestu ingresa a las 3 y 37 de la tarde y sale a las 5 y 10. 12 de febrero. Al día siguiente, como por arte de magia, las conversaciones entre el Ejecutivo y Telefónica del Perú se congelan. El tema pasó a ser debatido en el Congreso de la República y debía cumplir largos plazos. En el Parlamento, el congresista Johnny Lescano empieza la ardua tarea de reunir 61 firmas que respalden la ley que elimina la renta básica. Y mientras las firmas se recolectaban, coincidentemente, las visitas a César Almeida se detuvieron y otros problemas ocuparon las portadas de los diarios. El tema Telefónica pasó a un segundo plano. 11 de marzo de 2003, cuando se logró reunir las firmas de los congresistas para discutir el tema de Telefónica, Perú Posible y El Fin logran diferir el debate. Lo que se decidió fue que este tema regrese a la Comisión de Constitución del Congreso de la República. Allí se diría la última palabra. El dictamen final fue programado para el 21 de marzo. 20 de marzo, tercera visita. Iván Ziganer, el gerente de Telefónica, acude nuevamente a las instalaciones del Consejo de Inteligencia. El listado de visitas registra que César Almeida se reunió con él desde la 1 y 35 hasta las 3 y 7 minutos de la tarde. Nadie sabe lo que discutieron, pero al día siguiente, Telefónica del Perú ganó la batalla. 21 de marzo, la Comisión de Constitución con los votos de Perú Posible y del Frente Independiente moralizador ponen fin a la discusión a favor de la empresa española. Declaran inconstitucional la ley que elimina la renta básica. Ha habido muchos congresistas que creo que han votado en contra de su voluntad. Muchos congresistas de Perú Posible y algunos del FIM que han votado simplemente ordenados para que no apoyen la eliminación de la renta básica. Aunque hasta hoy no se conoce el contenido de las conversaciones entre Almeida y Telefónica, lo que sí se sabe es que éstas ocurrieron en días claves, en fechas en que las principales instancias del gobierno tomaban importantes decisiones sobre el conflicto entre la compañía y los usuarios. Al final, la victoria fue de Telefónica del Perú. La lista de visitas al Consejo Nacional de Inteligencia registra que el 21 de marzo de este año el empresario Manuel Saavedra Castro sostuvo una reunión con el ex jefe de inteligencia César Almeida. La cita duró aproximadamente una hora y 20 minutos desde las 3 y 10 hasta las 5 y 24 de la tarde. Manuel Saavedra es el director de una de las más grandes empresas encuestadoras del Perú, CPI, Compañía Peruana de Investigación de Mercados, S.A. Al día siguiente, la compañía de Saavedra obtuvo un jugoso contrato con el Estado peruano por más de 40 mil soles. Compañía Peruana de Investigación fue contratada sin ningún tipo de concurso público ni proceso de adjudicación. La formalización del contrato se hizo a través de esta resolución ministerial. El documento lleva la firma del entonces primer ministro y jefe de Almeida, el expremier Luis Solari. Uno de los últimos en visitar a Almeida fue quizá el funcionario público que menos debió acudir a las instalaciones de inteligencia. Se llama Genaro Matute Mejía y su cargo es Contralor General de la República. El documento de la lista de visitas señala que Matute acudió a la salita del CNI junto con la plana mayor de la Contraloría General. La visita fue el 3 de abril entre las 10 y 20 de la mañana y las 12 y 30 de la tarde. ¿Pero qué ocurría en esos días? Desde varias semanas atrás, el escándalo era las denuncias sobre presiones a los canales de televisión por parte de dos cuestionados personajes vinculados estrechamente al presidente Toledo. Rodolfo Pereira, entonces secretario de prensa de Palacio y César Almeida en esa época director de los servicios secretos. 2 de abril, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Mauricio Mulder, revela la existencia de pruebas que demostrarían las presiones del Ejecutivo a los canales de televisión. Por su parte, los medios de prensa preparaban una nueva denuncia, esta vez contra la esposa de Almeida, Patricia Sánchez Marmolejo, involucrada en el copamiento de Perú Posible en puestos administrativos de las embajadas. 3 de abril, se exhiben las primeras pruebas de las presiones a Panamericana Televisión. El diario La República muestra los registros telefónicos que revelan llamadas entre el Ejecutivo y Canal 5. Almeida sabe que está implicado en el escándalo. Semanas atrás, había reconocido que él mismo había sostenido reuniones privadas con representantes de Panamericana y ahora, con las pruebas publicadas en los diarios, la investigación debía asumir necesariamente la Contraloría General de la República. Ese mismo día, a las 10 y 20 de la mañana, se produce la reunión entre Almeida y la Plana Mayor de la Contraloría en las instalaciones del Consejo de Inteligencia. Los funcionarios tenían una coartada perfecta. Aprovechando la reestructuración de los servicios secretos, la Contraloría debía impartir charlas a los agentes que trabajan en Las Palmas, un motivo perfecto para acudir a la salita del CNI. Domingo 6 de abril, estalla el escándalo. Varios funcionarios de Perú Posible, incluida la sobrina del presidente y la esposa de César Almeida, habían sido colocados en importantes puestos de distintas cancillerías. Pero ya todo estaba conversado. Días después, las denuncias contra Almeida y su esposa se resolvieron en el despacho del Contralor, Genaro Matute. Sobre las presiones a Panamericana Televisión, la Contraloría General no dijo ni Pío. La explicación oficial fue que, como no era un tema administrativo, sino político, no había lugar a investigación. Caso cerrado. Y respecto de las denuncias sobre los partidarios de Perú Posible, colocados en embajadas, la Contraloría General de la República anunció el inicio de una exhaustiva auditoría para evaluar todos los contratos en el Ministerio de Relaciones Exteriores, pero desde el año 1980. Y como es lógico, por el volumen de información, nuestras fuentes aseguran que la investigación demorará varios años. Investigación exhaustiva o arreglo bajo la mesa. Las explicaciones le corresponden ahora al Contralor Genaro Matute Mejía. Así terminaron estos tres casos. La ley que eliminaba la renta básica finalmente fue archivada. La encuestadora CPI de Manuel Saavedra sigue recibiendo varios miles de soles del Estado. Y las investigaciones de la Contraloría General que implican a cuestionados personajes todavía no arrojan resultados. Aparentemente tres casos aislados, pero con un detalle en común. En momentos decisivos, sus protagonistas se reunieron con César Almeida Tazaico cuando este era jefe de inteligencia del gobierno de Alejandro Toledo. Cualquier parecido con la realidad anterior es pura coincidencia. cuando regresemos lo que realmente ocurrió en la liberación de los trabajadores de Techín. Sendero Luminoso sí cobró por el rescate. Pero ahora vamos con Homero y Andrea Metinca que usted los está esperando. Nadie se ganó la tinca. Nadie salió de pobre. esta semana. Hace cuatro meses la Contraloría denunció penalmente a varios ejecutivos y al presidente del directorio de Petro Perú por haber desviado de manera fraudulenta más de siete millones de soles para la remodelación de Palacio de Gobierno. Lo que no hizo esa vez el Contralor Matutel que hemos visto en el reportaje anterior dando conferencias y de paso visitando y conversando previamente y a puerta cerrada con Almeida lo que no hizo en ese entonces fue incluir en la denuncia a César Almeida. En esa época Almeida era el jefazo del CNI y Matute iba como ya dijimos solo a darle charlas. Ayer el Contralor Matute se puso al día después de que la prensa denunciara tan clamorosa omisión Matute incluyó al hombre de confianza del presidente Toledo en la denuncia penal pero esa no ha sido la única omisión en la que ha incurrido el Contralor Matute en los últimos dos años. Adelante con el reportaje de María Isabel Torres. Hasta hace dos años muy pocos sabían quién era Genaro Matute. Un día de octubre de 2001 sin embargo el señor Matute bachiller en Ingeniería y Electrónica y profesor de ESAN recibió una sorpresa. Su ex compañero de trabajo en ESAN el presidente Alejandro Toledo le ofreció de buenas a primeras ser el Contralor General de la República. El presidente Toledo se había comprometido durante la campaña a que su fiscalizador fuera alguien de la oposición sin embargo la promesa como a otras tantas se la llevó el viento. y Genaro Matute se convirtió así en el Contralor Matute el 16º Contralor General de la República encargado de fiscalizar a su amigo Alejandro Toledo y a su entorno. ¿Por qué poner un amigo de fiscalizador del amigo? No es bueno que el presidente de la República ponga amigos personales en la Contraloría General. En un principio Matute abrió dos investigaciones de oficio. No va a haber impunidad. La primera para investigar si existía nepotismo en la contratación de Coqui Toledo el sobrinísimo del presidente. Mi gente quiere chamba por Dios. La segunda para investigar el costoso viaje de Alejandro Toledo a la China acompañado de una multitudinaria comitiva. Creo que sí lo puedo hacer. Matute como era de esperarse no traicionó las expectativas del presidente. El 24 de diciembre casi como un regalo de Navidad Matute anunció que no se había podido detectar nepotismo en la contratación de Coqui Toledo un trabajo por el que Coqui recibió 5 mil dólares mensuales durante cuatro meses. Según Matute no hubo nepotismo porque Coqui fue contratado por Fernando de la Flor secretario general de la presidencia en ese entonces y resulta que Fernando de la Flor no es pariente de Coqui. Entonces la injerencia del tío Toledo no se pudo probar. Trabaja conmigo tiene un sueldo es un funcionario caso cerrado Esa interpretación hizo la Contraloría entonces es evidente que ahí siguió abonándose esa imagen un poco como que de la Contraloría se quería esperar lo que estaba el gobierno queriendo esperar es decir una Contraloría acomodada para ese tipo de intereses. La investigación del viaje presidencial siguió el mismo camino. Matute anunció que el pomposo viaje le costó al tesoro público 435.249 dólares. Entre los invitados se encontraban Chantal la hija del presidente Coqui el sobrino del presidente y Joseph Maiman y Adam Pollack los amigos del presidente. A pesar de la abultada suma el Contralor Matute sostuvo que en estos casos no se podía afirmar si existía o no una irregularidad porque no hay una norma que regule a los invitados del presidente. Caso cerrado. Luego Matute anunció que se encargaría de investigar el uso ilegal de más de 7 millones de soles de Petro Perú destinados a la remodelación de Palacio de Gobierno. Aunque Matute aceptó que la orden de remodelar Palacio provino de Toledo pronto afirmó yo dudo que el presidente haya pedido que vayan contra la ley. Esos son para mí verdaderamente menudenses. Así que sobre la base de la confianza del Contralor en el presidente solo se responsabilizó a Jorge Pasco presidente del directorio de Petro Perú y a otros mandos medios. Lo mismo sucedió con el afer Arbulun Toledo Pereira. En este caso a pesar de que se comprobó la existencia de una relación fluida entre Palacio de Gobierno y los directivos de Panamericana Televisión la Contraloría no abrió ninguna investigación. La Contraloría tampoco investigó a la primera dama Elian Carp cuando se descubrió que se desempeñaba como jefa de proyectos agrarios del Banco Vice con un sueldo de 10 mil dólares mensuales. El Contralor Matute afirmó que no existía conflicto de intereses entre su función ad honorem como primera dama y su trabajo privado. Según Matute Elian Carp no era funcionaria pública. En febrero de este año la Contraloría inició una investigación por la irregular compra de más de 10 millones de textos escolares valorizados en 46 millones de soles por la administración de Gerardo Aizanoa en el Ministerio de Educación. La compra de este material se hizo por adjudicación directa y sin licitaciones. Hasta el momento no pasa nada. Con Alberto Zanabria el actual ministro del Interior y expresionero legal de Perú Posible tampoco pasa nada. Mientras Zanabria ocupaba el cargo de director general de Gobierno Interior el año pasado recibió doble sueldo por inspeccionar concursos y rifas sorteos que en la práctica Zanabria nunca inspeccionó. Lo que sí hizo el actual ministro del Interior fue pasar por caja y cobrar los más de 8 mil soles extra que pagaban por el cachuelito. Y aquel que diga que es un angelito pues es un gran mentiroso. De acuerdo a fuentes de la Contraloría el informe sobre Zanabria estaría listo pero el Contralor ha preferido guardarlo en su gaveta y encaletarlo en su cajón. La investigación relacionada a los casos de nepotismo en las sedes diplomáticas también ha sido ingeniosamente aletargada. El Ministerio de Relaciones Exteriores debe entregar información sobre sus contratos a la Contraloría desde los últimos 22 años. Así, los casos de Pilar Toledo sobrina del presidente Alejandro Toledo Miguel González Arica hermano de Willy González Arica secretario de Palacio de Gobierno y Patricia Sánchez Mogrovejo esposa actual de César Almeida que fueron contratados por este organismo en distintos consulados peruanos serán los últimos en ser revisados. Mientras tanto el tiempo pasa los escándalos pesan y el Contralor ha dejado de ser matute para pasar a ser Don Gato. Don Gato Matute vuelve aquí enseguida que haces a bordo de este barco. Si alguna vez Matute atrapara a Don Gato Matute se quedaría sin chamba. ¿No? Eso es algo que hasta los niños lo saben. Y ahora vamos con la sección más polémica de la ventana indiscreta la boca floja. Bien. La madrugada del lunes 9 de junio senderistas armados secuestraron a 71 trabajadores de la empresa argentina Techín del campamento de Tocate en la provincia de La Mar en Ayacucho y después pidieron un millón de dólares por ellos. ¿Usted lo recuerda? Al día siguiente los rehenes regresaron a su campamento vivos. En la tarde el presidente Alejandro Toledo anunció el rescate de los rehenes. Felicitó a las Fuerzas Armadas la Policía y el Consejo Nacional de Inteligencia y afirmó que no se había pagado ni un centavo a los subversivos. El presidente no dijo la verdad. No sabemos si fue engañado o nos quiso engañar. Esta semana la ventana indiscreta tuvo acceso a documentación excepcional en Ayacucho. Los documentos que obran en poder de la Fiscalía de esa provincia y en la Dirección General de la Policía Nacional en Lima indican que un funcionario de Techin el argentino Carlos López negoció telefónicamente la liberación de los rehenes con el camarada Raúl la tarde del lunes 9 de junio y la madrugada del martes 10 acordando un pago de 200 mil dólares americanos los mismos que fueron entregados a los senderistas en uno de los paquetes que contenían las 100 raciones de comida fría que se lanzó desde el helicóptero color amarillo de la empresa Techin la mañana del martes 10 además de los 200 mil dólares de rescate los terroristas se llevaron según esta documentación 7 cajas con 308 cartuchos de dinamita cada una tenía 308 cartuchos de dinamita aproximadamente 700 kilos de explosivos y un teléfono satelital si usted recuerda entre los secuestrados estuvieron tres policías en su pantalla aparece ahora un fragmento de las declaraciones calificadas como secretas de uno de los tres policías secuestrados su testimonio fue tomado por la jefatura contra el terrorismo de la policía regional de Ayacucho ahí está su sello y la versión de este oficial confirma lo que acabamos de informar los terroristas obtuvieron 200 mil dólares y 700 kilos de dinamita tras su incursión a Tocate puede usted leer junto con nosotros momento en el que debería llegar un helicóptero de color amarillo perteneciente a la empresa Techin en donde iban a traer la cantidad de 200 mil dólares americanos que era la cantidad que había conseguido dicha empresa con la finalidad de pagar el rescate de los secuestrados revela uno de los policías que permanecían junto a los terroristas los terroristas estaban muy nerviosos muy aprehensivos respecto de los tres policías y de un vigilante de la empresa Orus que había estado en el grupo de los secuestrados a los demás a los extranjeros que eran siete y a los demás trabajadores no les prestaban tanta atención demasiada atención la que si les prestaban a estos policías y esto es lo que este policía escuchó y vio y esto es lo que este policía ha declarado ahora se sabe entonces que no fue un rescate fue una liberación negociada por la que los terroristas cobraron doscientos mil dólares que si en la ciudad es un montón de plata en el monte es mucho más mucho más y la dinamita que se llevaron les ha servido esta semana para asesinar a cinco oficiales de nuestras fuerzas armadas y dos civiles quien va a responder por esto nadie lo sabe pasando a otra cosa ya en realidad a algo menos menos pesado menos denso el viernes nos han contado unas bocas flojas el viernes todos los jefes de inteligencia del país todos los jefes militares de inteligencia del país asistieron a una sesión reservada de la subcomisión de inteligencia del congreso sin despertar la mínima curiosidad en la enorme cantidad de periodistas que se encontraban en el edificio como pudieron pasar piola en el parlamento sin ser reconocidos por los hombres de prensa sencillo todos ingresaron vestidos de civil una vez culminada la reunión los jefes de inteligencia se escondieron en una oficina contigua a la sala de sesiones la número 3 del congreso y mientras esto ocurría el jefe del CNI Alfonso Manizo acompañaba al congresista Gilberto Díaz a dar una breve conferencia de prensa en ese momento los jefes de inteligencia aprovecharon y salieron ellos eran el jefe de inteligencia de la FAP el de la Marina el del ejército y el de la policía ningún periodista se dio cuenta así de fácil es despistar a los cronistas parlamentarios me parece muy fácil y antes de ir a la pausa déjeme preguntarle déjeme preguntarle si usted está curioso por saber quién nos acompaña se lo presento esta figura marrón que nos acompaña nos acompañará como adorno en la ventana indiscreta lo habíamos bautizado como sano y sagrado pero después de lo que les ha pasado a unos compadres suyos por haberle hecho un cherry hace una semana hemos decidido rebautizarlo como sano y salado entonces usted ya lo sabe y ya lo conoce y lo verá siempre aquí como figura como lo que es en la ventana indiscreta ahora sí vamos a una pausa y volvemos con una investigación que desenmascara la verdadera situación de inoperancia que enfrenta el sistema de inteligencia peruano insistimos con el sistema de inteligencia peruano nosotros creemos que si hay problemas en la inteligencia hay problemas como los que estamos viviendo ahora en la seguridad interna del país cuatro agentes vinculados a Guamán y Montesinos han regresado a trabajar al Consejo Nacional de Inteligencia por una orden judicial acatada por el almirante Alfonso Pandizo una breve pausa y regresamos El actual sistema de inteligencia está permitiendo que agentes fieles Aguamán y Montesinos regresen a trabajar en el CNI es más algunos de ellos están encargados de las áreas más estratégicas de esa institución adelante con la investigación la formidable investigación que han realizado Jerónimo Centurión y Enrique Flor Esta mujer de abrigo negro se llama Carolina Zamora Bento y es una persona estrechamente vinculada a Roberto Guamán Azcurra la mano derecha de Montesinos En estas imágenes vemos el preciso instante en el que Carolina Zamora ingresa al Consejo Nacional de Inteligencia increíblemente su actual centro de trabajo ¿Hace cuánto trabaja en el CNI este señor de barriga pronunciada se llama Roger Chukisuta Rengifo él fue auditor de Cordelica en la época de Delepiani y Fujimori y hoy trabaja aunque usted no lo crea como director de planificación del CNI esta es solo una pequeña muestra de lo que ocurre y de lo que se viene en el Consejo Nacional de Inteligencia una institución que pese a los cambios parece condenada a seguir bajo la sombra de Vladimiro Montesinos el DOC a pesar de estar preso mantiene viva su red de corrupción la cual poco a poco se viene infiltrando en todo el sistema pero en especial en el sistema de inteligencia la ventana indiscreta descubrió esta semana que más de 30 funcionarios del CIN de Montesinos que fueron despedidos han demandado al CNI y pretenden a como de lugar recuperar los puestos que ocuparon durante la oscura década pasada y no solo eso actualmente tenemos la confirmación de que cuatro ex agentes del DOC ya lograron infiltrarse en el CNI todos están operativos y en puestos claves dentro del Consejo Nacional de Inteligencia estas imágenes las registramos el viernes 20 de junio de este año la mujer que vemos salir muy tranquila de su casa en Miraflores es Carolina Zamora ella se dirige al CNI ¿hace cuánto trabaja en el CNI? un ratito yo voy a no disculpe ¿me puede responder por favor? no trabajo en el CNI Zamora ha sido vinculada sentimentalmente con Roberto Guamanas Curra pero lo más importante es que en lo laboral Carolina Zamora estuvo considerada como personal de total confianza de quien fuera el director de cámaras de Montesinos en su interminable película de corrupción ¿podría respetar? sí el micro que tiene sí fue su secretaria y todo indica que hoy la relación continúa según la revista Caretas Carolina Zamora visita en el penal Sarita Colonia del Callao a Roberto Guamanas Curra los encuentros duran más de cuatro horas Carolina Zamora miente cuando dice que no trabaja en el CNI como miente cuando afirma que no conoce a Guamanas Curra este hombre se llama Luis Isuiza Peña tiene 45 años y fue un agente del CIN que trabajó en más de una operación secreta para Montesinos aquí lo vemos frente a su domicilio en Coyique minutos antes de partir rumbo al Consejo Nacional de Inteligencia donde ha retornado pero hay más Constantino Arisa Flores otro ex agente del CIN que ha vuelto a su viejo centro de labores el mismo que le sirvió al DOC no solo para comprar conciencias sino para elaborar seguimientos chantajes y operativos psicosociales para quien se opusiera a la dictadura de su jefe pero por dónde y cómo están logrando infiltrarse estos ex agentes del CIN la puerta que lleva a estos agentes de Guamanas y Montesinos al pasado está ubicada en el Palacio de Justicia allí hasta el momento cinco ex agentes han ganado sus demandas pero ¿cómo lo han logrado? por parte del Estado se trata de una profunda y total subestimación creyeron que con Montesinos en prisión su poder terminaba pero se olvidaron de sus tentáculos ¿cómo? el Congreso declaró la desactivación del CIN a fines del 2000 y creó otro ente completamente distinto llamado Consejo Nacional de Inteligencia a pesar de esto el primer jefe del CNI almirante Alfonso Panizo continuó trabajando con todos los agentes de la década de Montesinos sin separar la paja del trigo sin contar que agentes fieles a Guamán se mantenían disimulados además tanto el almirante Panizo como Juan Belit cometieron un craso error al no fumigar un área clave del CIN convertido en CNI reorganizar la oficina de asuntos jurídicos por este error pagaron todos los siguientes jefes del CNI incluso el propio Panizo quien ahora debe afrontar las consecuencias de su falta de manejo en el 2001 y es que precisamente de la oficina de asesoría jurídica fue de donde salió la resolución que hizo a Panizo pisar el palito según nuestras fuentes los integrantes de esta cuestionada área legal el área que manejó Pedro Huertas redactaron una nueva resolución en la que el nuevo CNI liquidaba a los antiguos espías del fenecido CIN con lo que los legitimaba el plan de la mafia salió perfecto pero ¿quiénes integran el equipo que hizo a Panizo pisar el palito? tras la salida de Pedro Huertas conocido como el abogado del DOC en el CIN quedaron al frente sus colaboradores Gloria Sánchez Luque y Robinson Demetrio Vela Marroquín es decir descabezaron el área legal pero dejaron a su gente de confianza grave error según nuestras fuentes Vela Marroquín habría participado en la elaboración de la resolución que liquidó al personal del CIN a nombre del CNI y aunque parezca increíble ahora Vela Marroquín amparándose en la resolución que él mismo redactó defiende a los agentes de Guamán que pugnan por regresar la ventana indiscreta buscó a Demetrio Vela en su oficina del Girón Puno en el cercado y fue él mismo quien confirmó el número de ex agentes que han retornado y los que están a punto de volver según tengo conocimiento han sido repuestos cinco servidores y hay otro tanto que van a ser repuestos ¿y como cuántos más podrían ser repuestos? creo que cinco más seis más que ya las acciones de amparo han sido confirmadas han sido fundadas y confirmadas por la segunda instancia y están ordenando su reposición para Demetrio Vela ex trabajador del CIN y abogado de los ex agentes sus defendidos no desean retornar a ningún otro puesto que no sea el CNI tiene que ser al Consejo Nacional de Inteligencia a la entidad que lo ha cesado ¿ustedes desconocían de todo lo que se hacía en el CIN? bueno esa parte yo no podría contestarla porque pero lo que pasa es que cuando es que acá estamos hablando desde el punto de vista legal ¿no? Vela Marroquín trabajó durante toda la década pasada y el plan es retomar junto a su gente los puestos de control que ocuparon antes ¿están Guamán y Montesinos detrás de ellos? ¿para qué? según diferentes fuentes de inteligencia lo que busca este sector es aprovechar el descontrol y el caos en el que se encuentra el CNI luego de la escandalosa gestión de Almeida la primera fase de su plan consistiría en filtrar información sea a las cabezas de la red en sus respectivos centros de reclusión y a la prensa buscando desestabilizar el régimen democrático la segunda fase del plan es seguir escalando dentro del CNI con miras a objetivos mayores por lo pronto una de las agentes mejor ubicadas es Carolina Zamora Bento el alfil de Guamán ella es secretaria de la dirección de planificación y presupuesto lugar clave para tener acceso a todos los planes del consejo nacional de inteligencia Zamora Bento la secretaria y amiga íntima de Guamán se entera de todos los operativos del consejo nacional de inteligencia aunque Roger Chukisuta su jefe y ex funcionario del gobierno de Fujimori lo niega no le conozco a esa persona Carolina Zamora es su secretaria no, ¿quién le informó? no le conozco ¿no la conoce? no la conozco y todo esto ocurre cuando el país se enfrenta nuevamente a problemas que requieren de un aparato de inteligencia eficiente cohesionado y honesto la corrupción se impone gracias a la ineficiencia de la actual gestión en materia de inteligencia vamos como el cangrejo para beneplácito sin duda del DOC Anoche Jerónimo Centurión llamó por teléfono al almirante Alfonso Panizo actual jefe del consejo nacional de inteligencia para preguntarle por qué había permitido que cuatro agentes leales al coronel Roberto Guamán Ascurra reingresaran a trabajar en el CNI Panizo respondió lamentando el hecho pero advirtiendo que esa había sido una decisión del poder judicial y afirmando que los cuatro estaban siendo sometidos a un periodo de prueba y que sus respectivos jefes decidirían sobre su permanencia cuando colgó el teléfono el almirante Panizo llamó a sus contactos en las secciones el ofidio y sin confirmar de los diarios la república y el comercio y les ofreció una versión por decir naif del problema en el ofidio dice lo siguiente regresa Rosa Carolina llamó el evento amiga del coronel de la mafia Roberto Guamán Ascurra tuvo que ser reincorporada al Consejo Nacional de Inteligencia el primero de junio por una orden de la Corte Suprema de Lima la felicidad sin embargo le duró poco ayer se ordenó que se le cancele el contrato algo similar dice en el comercio aunque un poquito más extenso nosotros felicitamos el hecho de que el almirante Panizo reaccione tan presta y raudamente a una denuncia de la ventana indiscreta pero la verdad es que la gente Zamora la que ha sido asignada a la dirección de planificación del CNI aún no ha sido despedida ella no fue el viernes a trabajar porque se sintió enferma pero durante todo junio y lo que va de julio se enteró de todos los planes que pasan por la dirección de planificación del CNI y el otro que también debe estar enterado de todo lo que pasa y planea el CNI pues es su amigo y jefe Guamán Ascurra como diría la chimotrufia ¿para qué le digo que no? Sí, sí Jerónimo ¿tú comprobaste que esta señora y los otros dos agentes ingresaban al local del CNI? Tenemos la confirmación visual de Carolina Zamora ella la vimos entrar un día y vimos también que se dirigía hacia el CNI otros días más luego ella lo negó ella lo negó cuando la abordamos y luego reiteradamente dentro de la combi ¿no? y cuando le dijimos que la habíamos grabado se puso nerviosa y me respondió si ya sabes tú ¿para qué me preguntas? ¿el almirante Penizo te dijo anoche que ya la habían despedido? No Eso es lo que ha aparecido hoy en la prensa Al parecer como respuesta a lo que se venía ¿no? Bien Jerónimo muchísimas gracias los felicito a los dos por una estupenda investigación vamos a una pausa y regresamos con lo que les prometimos al principio del programa los dos millones de soles que Palacio de Gobierno debe a sus proveedores si a usted le ofrecieran convertirse en uno de los principales proveedores de Palacio de Gobierno lo dudaría aceptaría seguramente sí ¿verdad? lo que usted no sabe es que Palacio de Gobierno no paga el despacho presidencial le debe a todos los proveedores a la lavandera le debe a la señora que vende la verdura le debe a la que vende el pollo le debe desde hace siete meses Palacio no paga las cuentas de teléfono los abarrotes que consume los útiles de escritorio que utiliza es un escándalo en el siguiente reportaje de Alexa Vélez y Enrique Flor los testimonios de los acreedores increíble el presidente Toledo paga puntual la deuda externa pero su despacho no le paga ni al periodiquero al Banco Mundial al Club de París todo a los cholos cacho quemado adelante convertido en el terror de los grandes proveedores y hasta de los más pequeños comerciantes la pesadilla comenzó hace exactamente siete meses en enero de este año cuando el despacho presidencial dejó de cumplir con las cuentas de Palacio la deuda asciende ahora dos millones de soles pero muchos de ellos la casa de Pizarro se ha convertido en una temible mecedora ya se cuenta que ustedes están llamando a Palacio para que les pague siempre es más el señor Gerardo personalmente ha ido allá y que les responde que hablo con el gerente hablo con el gerente y están en eso de que vamos a la responsable de este pequeño error de cálculo presupuestal es la Secretaría General de Palacio la cual es dirigida por Guillermo González Arica más conocido como Willy La ventana indiscreta accedió esta semana a los reportes contables de Palacio de Gobierno y descubrió que existen cerca de 22 proveedores impagos desde enero de este año pollos verduras menestras refinados banquetes para los más exigentes paladares leche embutidos solo en el rubro de alimentos Palacio de Gobierno no debe poco más de 278 mil soles los tres proveedores de alimentos que guardan el pago del despacho presidencial son inversiones Parson a quienes deben 138 mil soles Metrocart Briseño SAC 121 mil soles y Hyper S.A 19 mil soles tantas veces hemos ido y nos para paseando y ya estamos cansados e incluso ya estamos en pérdida nos dicen que hay nuevo personal y esos personales son deficientes no saben hacer el orden de pago y que esperemos y que por último no hay plata a la espera porque nos han dicho que nos van a pagar nos van a pagar todavía no estamos esperando que paguen dicen que van a pagar esperemos que se cumplan y no nos tienen perro muerto Industrias Éxito no hizo honor a su nombre con la venta que hizo a Palacio esta empresa le vendió los escritorios y las mesas a las oficinas del despacho presidencial y le han quedado debiendo 1.450 soles esta factura de 495 soles corrobora la información expuesta según el detalle Palacio de Gobierno compró un archivador de 4 gavetas enchapado en melamine y un tacho de basura cónico por el tacho de basura pagó 75 soles pero la lista no termina aquí por ejemplo el despacho presidencial ha dejado impagos los servicios de doña Beatriz Heredia Espinal quien se encarga de lavar los manteles secadores y servilletas de la residencia es decir los trapos sucios de Palacio para dos meses que no me pagan que un poco se ha retrasado por falta de dinero y es todo ok ¿cuánto le deben a usted? aproximado ser a pues 2.000 a 3.000 estas son las deudas con los pequeños comerciantes el premio gordo se lo lleva Telefónica del Perú empresa a la que Palacio de Gobierno le adeuda alrededor de 1.400.000 soles por los servicios de telefonía fija celular red confidencial y cable mágico los viajes de la primera dama también han desestabilizado la economía de la casa de Pizarro el 3 de enero Elian Carp de Toledo partió de Lima vía Madrid con destino a Tel Aviv Israel según información contable la primera dama viajó en la aerolínea Iberia y parte del pasaje fue pagado por la firma Fistly Communication con domicilio legal en Tel Aviv pero la otra parte del pasaje equivalente a 2.100 dólares no ha sido cancelada por el despacho presidencial 4 meses más tarde el 15 de mayo Palacio de Gobierno adquirió 7 pasajes aéreos Lima-Cusco para ultimar los detalles del encuentro del grupo de Río entonces se gastó 1.246 dólares que tampoco han sido cancelados solo en viajes locales e internacionales el despacho presidencial debe más de 40.000 soles la madre del cordero es la Secretaría General de Palacio de Gobierno esta es dirigida actualmente por Guillermo González Arica más conocido por los defraudados comerciantes como Willy la deuda es fruto del mal manejo administrativo de esta oficina Willy gasta más de lo que recibe y el presidente vive mejor de lo que debe Willy es el responsable del manejo presupuestal y del funcionamiento administrativo de la Secretaría General actualmente recibe un sueldo promedio de 21.000 soles su hombre de confianza y mano derecha se llama David Gutiérrez Rodríguez y lo ha nombrado jefe de planeamiento de dicha oficina al parecer Gutiérrez Rodríguez no toma en cuenta los límites presupuestales por lo que estaría efectuando adquisiciones no planificadas hace aproximadamente un mes el despacho presidencial intentó buscar una salida conseguir sigilosamente una ampliación presupuestal de 2 millones de soles la noche del viernes 15 de junio el último día de la legislatura ordinaria el ejecutivo entregó en la mesa de partes del congreso un proyecto de ley para obtener créditos suplementarios para satisfacer las demandas de los maestros levantados en huelga así como para aumentar el rancho policial ese proyecto de ley llevaba a una sorpresa destinar 2 millones de soles de ese crédito a Palacio según el documento los 2 millones iban a ser utilizados para cubrir gastos de personal y de bienes y servicios del despacho presidencial las críticas llovieron por lo que el ministro de economía Javier Silva Ruete se vio obligado a presentar un nuevo proyecto pero esta vez sin los 2 millones para el ejecutivo de vuelta a ser según nuestras fuentes el presupuesto de Palacio de Gobierno no da para más las cuentas de los pequeños comerciantes y de los grandes proveedores tendrán que seguir postergándose esta tarde Enrique Flor llamó por teléfono a Palacio de Gobierno y registró la versión de un vocero del despacho presidencial sobre este tema este vocero le explicó que el presupuesto ha sido reducido y que a pesar de esta reducción se ha hecho un gran esfuerzo para reestructurar el despacho presidencial este vocero dice que si hay una buena gerencia en el marco de una política clara y de austeridad dice también que Palacio de Gobierno ha reducido los gastos de bienes y servicios en 50% que ha reducido personal ha recortado el sistema de movilidad para los empleados a los creyentes se les ha retirado el auto que les tenían asignado y que el Ministerio de Economía no les da el presupuesto que debería bien bien chistoso este vocero chistoso y canchudo tiene cancha tiene harta cancha Quique este vocero con el que pudiste establecer contacto esta tarde respondió sobre las deudas sobre todo a las personas que viven al día como la señora la bandera de Palacio por ejemplo lo que expresó el vocero es que en realidad no hay ninguna al menos no hay ningún juicio planteado por ninguno de los proveedores ninguno de los abastecedores y que hasta donde este vocero tenía conocimiento no había ninguna carta notarial de queja pero las entrevistas la recolección de información es contundente y evidente hay un malestar de los abastecedores y una indignación que se mantiene latente claro Quique muchas gracias un día de estos un día de estos la señora la bandera la señora verdulera la señora que vende los pollos va a enviar una carta notarial a Palacio de Gobierno o va a plantear un juicio a Palacio de Gobierno con lo que le cuesta a cualquier ciudadano litigar en el Poder Judicial bien canchero el vocero vamos a una pausa y regresamos con Carlos Álvarez y su columna de humor político regresamos cuando los periodistas enteraron que el humorista Carlos Álvarez tendría una columna en este programa lo primero que me preguntaron fue por qué invitaba a un artista que estaba siendo procesado en los juzgados anticorrupción mi respuesta es que lo hago no sólo porque se trata de uno de los humoristas más talentosos del país sino también porque considero que en la vida hay que saber separar la paja del trigo los cómplices de Montesinos en la prensa y la televisión se forraron junto con él algunos están presos la mayoría está en el extranjero los amanuenses de los cómplices de Montesinos los que convertían en televisión lo que Montesinos quería a pesar de que también cobraron menos pero cobraron están todos libres y sin ser investigados uno de ellos es director periodístico de un remozado canal de televisión sin embargo Carlos Álvarez que en mi opinión fue una víctima de los chantajes y la extorsión de Montesinos no sólo enfrenta un proceso judicial sino que además ha sido durante dos años y medio vetado en la televisión que es su lugar de trabajo a nosotros eso nos parece injusto y abusivo y por eso por eso la ventana indiscreta tiene su cortina de humo ese es el nombre de la columna de humor político que estrena Carlos Álvarez en esta primera emisión bienvenido Carlos good night my people hombres y mujeres del Perú antes que nada quiero comentar la entrevista que me realizaron la semana pasada en un programa dominical Dios mío qué manera de preguntarle a esta chica Jessica creo que se llama me preguntaba y me preguntaba y me preguntaba me acorralaba por un momento dije basta carajo casi corto la entrevista por culpa de ella mi amigo Alejandro mi tocayo el del mano qué cruel fuiste ese hermano Dios mío qué preguntas por Dios sobre todo la pregunta 29 página 6 fue genial Genaro te de uno pero ya ves te sale análisis de la semana el IGB ha subido un punto ese era el punto de quiebre al cual yo me refería lamento lamento de verdad la renuncia de Richard Webb al BCR es que con Webb se estaba hueveando la economía apoyen a Beatriz es una mujer de una enorme moral espero quitarme con ella un peso de encima felipendio Beatriz aceptó el primer dato quien seguía en la lista de Perú posible era Héctor Tacotamo imagínense era preferible renunciar las encuestas solo se hacen en Lima metropolitana pero en Otusco en Azángaro ahí no llegan las encuestas ojalá nunca lleguen es verdad prometí demasiado me emocioné pero estoy pagando el precio de aquí para adelante no voy a hacer una promesa más se los prometo siento que me he desenganchado de mi pueblo este terno es Gamarra cómo voy a olvidar que cuando era niño cuando era queco chupaba los huesos de la cabeza del pescado que me daban vendía tamales lustraba tabas luego fui creciendo fui un bandido no había pollera que se me escapara era conocido también como el cronwell de cabana hermanos este es mi cacharro esta cara no nació la tallaron hermanos nuestro error fue no delinear el 28 de julio nuestros horrores y lo que encontramos vendieron las joyas y hasta los pañales de la abuelita yo no tuve luna de miel salvo en el Melody me fallaste Vladimir pan y agua nuestra meta es reducir la pobreza por eso empecé por casa con 18 mil dólares pero mi sueldo ha sido reduciendo reduciendo ojo a la par con mi popularidad a este paso carajo voy a trabajar a don Noren este cholo no va a robar déjenme trabajar venimos de una cultura milenaria por eso en mi computadora de palacio no tengo un mouse sino un cuy digan lo que digan digan lo que digan yo sé separar la paja del trigo quiero terminar no sin antes decirles que tengo que pronunciarme que no quería pero igual lo hago sobre la crisis de Panamericana en la televisión así fue el panorama Anchorena y sus matones llegaron con la alegría del mediodía y en menos de 24 horas intentaron tomar el canal con el fallo de un juez pero en 24 minutos en tiempo récord salió el fallo de otra jueza a favor de mi amigo Genaro y es que nuestros jueces tienen mil oficios dentro del canal todo fue un caos estaban todos pintados parecían patacomics no había sin escape había humo fuego golpes parecía una noche de estrellas la abogada de Schultz parecía una gata salvaje pero la abogada de Genaro era mi reina de corazones y mientras todo esto sucedía yo visitaba los canales con mi gorda bella hermanos quiero decirles algo finalizando he deseado cumplir todas y cada una de mis promesas de campaña así no suba arriba en las encuestas no me interesa estoy dispuesto a pagar el precio pero presidente usted dijo que dijo en su campaña que bajaría el IGB de 18 a 16% y ahora lo ha subido a 19% te me estás enfrentando te me estás enfrentando Cecilia ya fuiste traiga a Mayésica cámbiamola ya estás fuera estás fuera oiga oiga usted que se ha creído muy bien tú te lo buscaste lo siento mucho te advertí aló con el morro proceda morro oiga cachito saca mi este atorrante de aquí esto solo es una advertencia periodista fujimontesinista eso gracias buenas noches gracias extraordinario el humor de Carlos Álvarez gracias Carlos y bienvenido a la ventana indiscreta nos tenemos que despedir pero antes quiero comentar brevemente los libros que nos han llegado esta semana se va a presentar el ejército de locos de José Adolf una novela realmente divertida ingeniosa y sobre todo inteligente de nuestro querido escritor ha salido también frutos y manjares en el espejo frutos y manjares en el espejo es una recopilación de poetas por la naturaleza son distintos poemas sobre comida sobre manjares sobre gustos sobre sabores una edición realmente deliciosa la reforma de centralista peruana de Manuel Danmer Ego Aguirre publicada por el fondo editorial de la facultad de ciencias sociales de la universidad de San Marcos la revista IDL también está en circulación neuróticos y psicóticos un artículo de Gustavo Gorriti emergencia donde está el piloto el piloto del país y la revista Lundú héroes del silencio de la universidad de San Marcos estudiantes de comunicación de la universidad de San Marcos y siendo la hora avanzada nos despedimos gracias por acompañarnos en esta primera emisión de la ventana indiscreta gracias a todos los que están esta noche con nosotros todo el personal que nos apoya y les prometemos que no vamos a defraudarlos a usted le espero el próximo domingo a las 10 y 30 de la noche descanse y permiso chiquiribum mandinga chiquiribum mandinga chiquiribum jiquiribum mandinga jiquiribum mandinga jiquiribum mandinga ¡Gracias!